Un momento difícil en mi vida fue el haber vivido en una casa de materia, en una casa de madera, la cual habitaba sola durante el día, debido a que durante el día salía a trabajar y regresaba hasta la noche. Tiempo después, por medio de unos ahorros y por medio de un préstamo, pude construir mi casa, y lo que en una ocasión fue una casa en madera, ahora era una casa en material, con sus servicios públicos, dejándome la enseñanza de que con constancia, perseverancia, puedes alcanzar tus metas. Me gusta mucho el trabajo en equipo y siento que hay una curiosidad e interés del saber del porqué de las cosas. Piscicultor y aprendí SENA, del municipio de Piedecuesta Santander. Mi emprendimiento se llama Productora Piscícola Empezar y consiste en la producción intensiva de tilapia roja. Mis inicios para este emprendimiento fue la idea de generar algo, de crear una empresa y pues empecé a convencer a mamá de que buscáramos el campo. Una vez llegamos acá, pues por medio del SENA y solicitando cursos, esto, iniciamos al proyecto de la piscicultura. ¿Cuáles son las dificultades que hemos tenido? Dificultades que hemos tenido, el tiempo, diría que el tiempo es algo muy, muy esencial en esto, porque pues es algo que usted tiene que estar cada 40 minutos mirándolos, observándolos, tomando parámetros y obligando a utilizar todos los anuales. El emprendimiento Empezar llegó a la corporación gracias a la referencia del Fondo Emprender. Quisimos siempre vincularlo para poderlo apoyar desde sus inicios en la incorporación de buenas prácticas ambientales en los sistemas de producción. La comunidad se verá impactada positivamente gracias a la generación de empleo, compra de insumos y contribuyendo al desarrollo del municipio a través del pago de impuestos y mejorando su oferta piscícola a través de la implementación de energías limpias y utilizando la tecnología Bioflot que permite un uso deficiente y razonable de los recursos naturales. Lo que diferencia a mi emprendimiento Empezar de los demás emprendimientos es el uso de energías limpias utilizando el recurso solar y las filtraciones de los estanques y todos esos recibos sólidos para la utilización de abonos y fertilización de los árboles. Esto impacta positivamente el medio ambiente. El emprendimiento Empezar ha recibido toda la asesoría por parte de la corporación para llegar a la formalidad como un negocio oberto. Inició ya para recibir en su predio todos los permisos ambientales que la CMB otorga a este tipo de actividades. Una de las prácticas más importantes que tiene Empezar es la utilización de energías limpias, permitiendo que los recursos naturales puedan conservarse en el tiempo. Empezar se ve a futuro como un negocio verde gracias al acompañamiento y el fortalecimiento que nos brinda la CMB en la implementación de prácticas amigables con el medio ambiente y sostenibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!